Madre, que mientras más pienso en ti, siento como tu cariño se abre entre pétalos como una flor. Ahora descansas junto a papá, pero solo soy alguien perdido, el azul, que camina en un bosque resguardado por maleza, y deseos de no querer olvidar. Cambiaría el tapiz antiguo, con una cesta de sonrisas y rosas. No puedo escapar de mi locura, cada día voy a comer más y más. Ya ni caso tiene venir a esta entidad. Esa brasa de dotes, que cada tanto se va ahogando en su inmundicia, que no sabe aprovechar mi gran intelecto. Aunque quizás, solo quizás, la vida me vuelva a sonreír, en algún amanecer. Pero por mientras, me siento eternamente agradecido, María Tegui. Eres mi único amigo y más leal. Tengo 19 años, y me acompaño una mujer parecida a un canto. Tengo 19 años, y me acompaño una mujer parecida a un canto. Tengo 19 años, y me acompaño una mujer parecida a un canto.